Hola que tal mi gente de Laruso Vlogs, el día de hoy vamos a estar acá en un tianguis artesanal que llegó aquí a la ciudad de Zamora una invitación que les hicieron aquí a los artesanos, estamos aquí a espaldas donde vamos a empezar por ahí se va a empezar a ver en unos instantes, vamos a tomar escenas y vamos a grabar todo lo que viene el día de hoy aquí a Zamora, Michoacán en este tema de los artesanos que supuestamente son alrededor de 500 artesanos los que están visitándonos en la ciudad de Zamora así que vamos a ver que tal las artesanías, los productos que están trayendo, pues vamos a ver aquí estamos en la calzada aquí estamos viendo la calzada de aquí de Zamora y pues vamos a pasar escenas al portal a este tianguis artesanal acompáñenme y vamos a ver que tal están estas artesanías que están aquí en la ciudad de Zamora, Michoacán gracias por ver el video gracias a todos Música Ah, el pan, pero se acerca ya al el otro era del otro lado Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Muy bien. Gracias. Qué bonito es el amor. No traiciona, solo llenar, no trae el corazón. No trae el amor. No trae el amor. No trae el amor. No trae el amor. bien aquí las regiones que nos visitaron en zamora fue región de occidente y ahí está representado más o menos los negocios o artesanos que están visitándonos aquí la región lacustre también ahí están los artesanos anotados en esta lona región centro región meseta región costa región oriente y por último tierra caliente y lo que alcanzaron a ver en las diferentes escenas que les acabamos de pasar estos son las representantes de las son 67 regiones que nos visitan aquí en el tianguis artesanal y